¿Qué es el nuevo sistema de justicia penal? ¿Y por supuesto que no? Y claro que todo lo tenemos documentado, todo está. Por eso insisto en lo que dije hace un momento y quiero repetir reiterada y subrayadamente, las carpetas de investigación ojalá y sean revisadas por todas las instancias correspondientes para efecto de su escrutinio, de su análisis técnico, jurídico y claro, con la apertura ninguna está cerrada. Y además reitero, están judicializadas, estamos a defensa también de las decisiones jurisdiccionales. Muchas gracias. Gracias.